Música Estamos cruzando ya Música Música Salta A su madre En nuestro colegio siempre hacemos viajes de intercambios así de sexto grado En verdad nuestra salud siempre contamos los días y los años para venir acá Me he sentido bien esta semana porque he conocido una cultura nueva Nuevos comidas Y nuevas personas y esto me ha agradado muchísimo Son muy buenos pero son muy alegres y comparten esa alegría con nosotros Música Cada rincón del Perú acoge culturas y maravillas inigualables Conocerlas y descubrirlas es un aprendizaje verdadero y único Para respetar y valorar nuestro país Y si se empieza antes mejor Es importante este intercambio porque podemos aprender a estar más unidos Porque respetamos diferentes culturas, diferentes personas que también son peruanos y son parte de nosotros Valorar otras culturas, al entender que una cultura diferente a la mía también puede ser buena Entonces comprendo que las demás también los pueden ser ¿No? No me gusta, caro, pipoca, jeita, que cameta, pachiniza, ti, nampitziki Esto lo saben bien los alumnos del sexto grado del colegio José Antonio Encinas, o JAE, de Lima Que este año llegaron a la comunidad de Impitato Cascada en la región Junín Para conocer el día a día de los niños de esta comunidad axáninka La comunidad de Impitato Cascada queda en el distrito de Pichanaki, provincia de Chanchamayo En medio de la selva alta y en la margen izquierda del río Perené Sus 79 familias viven de la recolección La ganadería, la crianza de aves y la pesca Yo antes pensaba que la vida en Lima era lo único que había Y bueno, cuando vine aquí descubrí que no es la única Porque esto es diferente, pero también es nuestro Acá aprovechan los recursos que tienen y no abusan de ellos O sea, no los extinguen, no los acaban En Lima hay autos, camiones que contaminan el aire Y ese aire de acá es aire limpio porque no hay esas cosas Es más verde, aparte en Lima No podemos ver muchas veces esto porque hay demasiada contaminación Nunca he olido ese color tan natural, tan libre Y da que no vale Tejer con las plantas, las hojas de las palmeras Y nos han enseñado cómo cazan sus alimentos a través del arco y la flecha Es emocionante, te liberas, te liberas También nos han hecho jugar al tiro blanco con ellas A cazar animales, insectos Ay, qué miedo En el río, pasear en canoas Fue lo que más me gustó de todo el viaje, hasta ahora Y me he dado cuenta que sin necesidad de estar ahí con el play O con la televisión, te puedes divertir Hemos hecho una fogata Donde poníamos masa de pan Y entonces ahí con nuestros amigos De invitado los cocinábamos Era muy rico, era muy rico el pan Y es que para ellos con el intercambio cultural se gana sí o sí Party, pan, party, spin, ball, party, spin, ball Este viaje me ha enseñado a respetarlos y valorarlos. Para ser más solidarias y conocer más a nuestro pueblo. Comunicarnos mejor, para que tengamos una mejor relación y estemos unidos, siendo diferentes. Eso no es malo, sino nos sirve para aprender unos de otros, enriquecernos las dos culturas. Y eso nos ayuda con nuestro crecimiento y crecimiento de ellos, porque nosotros estamos conociendo mejor a ellos y ellos nos están conociendo mejor a nosotros. Me gusta mucho. Me han enseñado que para vivir bien no es necesario tener muchos lujos, sino simplemente una vida sencilla, bonita. Y poder compartir con todos. El hecho de que seamos culturas distintas no quiere decir que no tengamos los mismos derechos, porque somos diferentes, pero al fin y al cabo iguales. Y es que el Perú somos todos. Por eso, que la nueva generación se conozca, comparta sus formas de vida y sus culturas, ayudará a superar los problemas del país. Esa comunidad y todas en general, debería tener acceso a la tecnología en general, carreteras y exportar sus frutos que ellos tienen en abundancia, para que así ellos ganen más. Que también tengan un colegio más grande, con más profesores que estén bien capacitados, pero sin dañar su cultura, algo que ellos no quieren, sin dañar su medio ambiente. Deberíamos cuidar lugares así como este, porque es una parte del mundo que está por desaparecer. Se están acabando los bosques y este es un lugar muy bello como para que lo destruyan. Que el gobierno les brinde apoyo respetando la ley que dice que ellos son dueños de sus tierras y que no se está cumpliendo. Que se las quitan, que dicen que no, que esa ley no es válida. No, esa ley existe y se debe cumplir. Todo un ejemplo a imitar. Más experiencias como esta se necesitan en un país como el Perú, en donde muchas veces se da la espalda a comunidades alejadas. Escuchen autoridades, alumnos achánincas y limeños les han trazado el camino. Que los políticos de Lima creen que como ellos viven, deben de vivir todos los demás. Y así no es. Porque a nosotros tampoco no nos gustaría que eso nos hicieran. Nuestra mirada era chiquita y ahora, por ejemplo, que hemos venido acá, se hace más grande y crece y crece porque conocemos nuevas culturas. Me gustaría seguir compartiendo con ellos todo lo que tengo y la amistad, porque no quisiera olvidar nunca esta experiencia tan bonita. Acá encuentro colaboración, unión. Ellos son felices con su entorno, con la selva. Por eso hay que respetarlo, valorarlo. Y también por eso esta experiencia me quedará grabada aquí por siempre. Y ya nos vamos en Lima, Larria. ¡Nos vemos en Lima! ¡Suscríbete al canal!